Música 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 La vida es un pibido que le quiere comer, que le quita las pelas y lo tanto siente, la persona que lleva al detrás de él, es que el tío no hay dinero. La sociedad cada una no le quiso entender, por eso se rebele y grita, es un robo con la vida de la sociedad, es que el tío no hay dinero. La sociedad es un pibido, un pibido que yo no tengo que darles caso, hay que ser chocos de su compañía, no hay que estar explicando con la libertad. ¡Tú lo sabemos! ¡Gracias! 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 ¡Resistencia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Beat 오전 BHC! ¡Gracias! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia!